El problema de los baratitos, siempre sale carito, te sale carito, te sale carito, te sale carito. Pero mano, mira, y todo eso, todos los sistemas, los sistemas retro, que funcionan lo más bien, o sea, no tienen problema. No, ese yo no tengo problema, el Dreamcast sirve de lo más bien, el Gamecube también, todavía el PlayStation 2 está como nuevo. No, 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 no. No, 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 no Se siente la carne 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 Se siente la carne